Yo creo que sobre este tema, sobre el tema de la austeridad, de los recortes, de la ley Montoro y del 135, hemos hablado muchísimas veces en este pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Del tema en concreto, porque muchas veces hemos traído de diferentes grupos una petición de que se eliminara en concreto el artículo 135. Pero hemos hablado muchas más sobre las consecuencias que ha tenido en estos diez últimos años, nueve años, la política de recortes producida por esa filosofía. Por la filosofía que nos venía de Europa de que primero hay que pagar la deuda y abandonar, aunque sea abandonando, a los ciudadanos. Y las consecuencias las tenemos, las sufrimos hoy en día, no solo por el COVID. El COVID ha agravado esas consecuencias, pero la falta del profesorado no ha sido como consecuencia del COVID, ha sido como consecuencia de las políticas de austeridad y de recortes. La falta de sanitarios en la sanidad pública no ha sido solo por el COVID, ha sido como consecuencia de las políticas de austeridad y de recortes que han hecho distintos gobiernos en España y que venían impuestas por la Unión Europea. Ahora, yo creo que es interesante y es bueno que la propia Unión Europea ha eliminado, bueno, ha suspendido todas las normas de austeridad, de límites de gasto y de temas así. Ahora el Gobierno de la Nación, también la ministra, va a tomar esa decisión. Pero independientemente de eso, el mal sigue estando, porque el mal está en la modificación que se hizo con nocturnidad y con alevosía por parte de los dos partidos mayoritarios de este país, el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista ha aprendido, y me alegro profundamente, pero que modificaron la Constitución en una noche, prácticamente, el Partido Popular y el Partido Socialista. Las consecuencias fueron los recortes y el abandono de la gente más vulnerable de este país. Aunque se suspenda, aunque la ministra Montero, la ministra de Economía y Hacienda, también se llama Montero, suspenda eso transitoriamente, lo que hay que hacer es eliminar el 135, porque lo importante en un Estado social y de derecho son las personas, no son los intereses económicos. Muchas gracias.